Luego de tomarme el cafecito, miren los balcones, y me voy a esa iglesia de color rosada, que es la de Santo Domingo. Es la iglesia de Santo Domingo, Santo Domingo. Miren como hay por dentro, miren los balcones. En esa iglesia rosada está el cráneo de San Martín de Porras, de Santo y de Santa Rosa de Lima. Y allá al fondo está la catedral. Miento, sí, pero está más metida para adentro. Ahí está la Plaza Mayor. Miren, voy a sacar.